ha sido aprobada en 40.000, pero estamos con la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones de nuestra provincia, con la doctora Iris Aguilar, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Iris, y bueno, queríamos hablar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la realidad concreta en relación a la vacuna rusa y estas críticas que han surgido? Hola, Iris, te saludamos todos, acá estamos, gracias por estar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, la vacuna rusa es lo mismo que el resto de las nueve vacunas que están en fase 3. Hay 10 vacunas en fase 3, entre las cuales está la vacuna rusa, ni más ni menos. Todas están en fase 3. Lo que me parece que hay que transmitir el mensaje, porque hay mucha infodemia, hay mucha mala información que hace Mella con respecto a la credibilidad de la vacuna. Ninguna vacuna se va a colocar si no está probada su eficacia y su seguridad. Y para eso tiene que terminar la fase 3, tanto la vacuna rusa como la vacuna de AstraZeneca, como todas las vacunas que decimos que están en fase 3. Por lo tanto, Argentina tiene tratativas con todos los laboratorios, sobre todo con cuatro. Pfizer, que se está desarrollando la fase 3 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. AstraZeneca, que tal vez es la que más conocemos, o la de Oxford. Otra vacuna con la que está en tratativas es la de Janssen o Johnson & Johnson. Y otra es la de Gamaleya, laboratorio de Sputnik. Todas están en fase 4. Y cuando se termine la fase 4, que probablemente la vacuna rusa y la de Pfizer son las que más avanzadas están y probablemente tengan una terminación y un análisis de los datos de fase 3, ahí se decidirá si se incorpora o no para vacunar. Pero nadie va a experimentar con nadie. Nadie, si la vacuna termina la fase 3 y dicen la vacuna no es útil, no sirve para prevenir la enfermedad, no se colocará. Me parece que hay que llevar tranquilidad y saber que esto no pasa por una decisión política. Esta es una decisión que pasa absolutamente por un perfil técnico asesor, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la cual formo parte por lo que sé de que estoy hablando, donde hay representantes de todas las sociedades científicas del país, donde hay representantes hasta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hay representantes de expertos de distintas partes del país y representantes de los jefes provinciales de inmunizaciones, donde se analiza la evidencia, donde se escuchan las exposiciones de la industria, donde se evalúa cuando se termine la fase 3 si es una vacuna que sirve a la realidad epidemiológica del país o no, y en función de eso se aplicará o no se aplicará cualquiera de las 10 vacunas candidatas. Bien. Doctora, es errónea. Mientras tanto nos tenemos que preparar, obviamente, por si existe alguna vacuna que cumpla con la fase 3 y con todas las medidas de eficacia y seguridad. Bien, ya le pedimos ese detalle sobre lo que está haciendo Mendoza, le quería preguntar si es errónea entonces esta información, de la cual se han hecho eco incluso diputados nacionales, respecto de que la vacuna ha sido probada en apenas unas decenas de personas. Bien, fase 1 y fase 2, la fase 1 se prueba en menos de 100 personas, la fase 2 de 100 a 300 y la fase 3, que es la que se está desarrollando, en cientos de miles. En el caso específico de la vacuna rusa, son 40.000 personas que están participando en dos grupos doble ciego, es decir, un grupo que recibe placebo y otro grupo que recibe la vacuna. Cuando termina una fase 3, con cualquier vacuna o con cualquier fármaco, se abre el ciego. ¿Qué quiere decir? Termina la fase 3 y me fijo quién recibió la vacuna y quién no la recibió. Si quien no la recibió anduvo mejor y se enfermó menos, la vacuna no sirve. Si quien recibió la vacuna se enferma menos que quien no la recibió, la vacuna sirve. Es tan simple, poniéndolo en términos claros, valorar la utilidad o no de la vacuna. Decimos doble ciego porque quien recibe la vacuna o el pinchazo porque no sabe si recibió la vacuna o un placebo, no sabe que recibió y porque quien la aplica no sabe que aplicó. Eso es para disminuir todo tipo de dudas o de sesgo o de confusión en el análisis de datos. Bien, bien. Y ahora si no preguntarle, ¿cómo se está preparando Mendoza para recibir la vacuna que sea? No específicamente la rusa. Claro, ¿cómo nos preparamos? A ver si la podemos recuperar a Iris. Hemos perdido conectividad. Más temprano me decía la jefa del... No, a ver. A ver. Que colocar una vacuna es un pinchazo. Colocar una vacuna tiene que ver con capacitar al personal para saber cómo se prepara, cuál es la vía de administración, cuál es la conservación de la cadena de frío. Iris, podemos retomar porque, ¿sabés? La primera parte de tu respuesta te perdimos. Sí, porque entró una llamada, perdón. Ah, bien, bien. Ahí está. No hay problema, no hay problema. Para unir todo. Sus colegas están a full hoy. Lo que pasa es que todos queremos saber. Como la gente también está con nosotros, porque lo hablábamos recién con Marisol, muchas personas, dado el tema de la cercanía con los medios y con ustedes los funcionarios y demás, nos escriben preguntándonos, porque como vos decías, hay tal vez ahí en este mundo de información, hay tanta información junta que muchas veces confunde, asusta, preocupa. Entonces, todos preguntándonos, así que entendemos perfectamente lo que estás pasando vos también, que esa es la que da las respuestas. Totalmente. Les decía que para incorporar una vacuna hay que hacer capacitación, explicarle al personal de enfermería y de agentes sanitarios la conservación, la cadena de frío. Entonces, las vacunas hay que ponerlas en algún lugar y para eso tenemos que fortalecer la cadena de frío, hacer un censo de heladeras, por ejemplo, saber la antigüedad de las heladeras, saber cuánto recurso humano tenemos, saber cómo vamos a capacitar, cómo vamos a programar las entregas. Es decir, que el tema de logística es un tema sumamente complejo y que demanda tiempo. Lo estamos haciendo aún sin saber cuándo vamos a tener la vacuna, cuántas dosis vamos a tener y cuál va a ser la vacuna, porque estamos haciendo planificación todavía sobre supuestos, pero hay que hacerla para que el día de mañana nos dicen la fase 3 fue exitosa, X vacuna es la que vamos a aplicar, la vamos a recibir, la provincia tiene que estar preparada. Entonces, bueno, en función de eso es que nosotros trabajamos ya desde hace bastante tiempo con respecto a la programación, a la capacitación, a la logística de cadena de frío. Es tal el cruce de información que nos preguntan a nuestras redes personales si esto va a ser o si la vacunación sería obligatoria, porque hay gente que no quiere saber nada. Mira, a nadie va a obligar a nadie, y yo creo, yo me pongo en el lugar de la gente que no tiene acceso a la información fuera de leer titulares o de estar inmerso en esta infodemia. Ahora, lo que yo les digo es que nadie va a aplicar una vacuna que no sea segura, que no sea eficaz y que no esté autorizada por todos los entes regulatorios correspondientes. Claro, eso remarcó hoy también Carla Bisotti, ¿no? Sí, que los argentinos... Eso tiene que quedar más que claro. A ver, yo tampoco me voy a dar una vacuna que no esté aprobada por nadie. Es una cuestión lógica. Tenemos que llevar la tranquilidad y la certeza que más allá del deseo, de las ganas que tenemos de poder empezar a ver un poco de luz en esta situación de coronavirus, nadie va a utilizar una vacuna que no sea segura y eficaz, y lo subrayo y lo vuelvo a marcar. Seguridad y eficacia no son negociables. No son negociables. Vamos a aplicar vacunas que cumplan con la fase 3 como corresponde, que sean seguras, que sean eficaces, y que tengan las características y las condiciones adecuadas para que cada mendocino la pueda recibir de manera gratuita y con las medidas y las normas de bioseguridad que regulan a nivel mundial. Ya lo decías, estás muy cerca de la información fidedigna. Entonces, nos preguntamos acá, ¿cuán real ves esta posibilidad de que en diciembre ya haya llegado la vacuna a la Argentina? Yo lo veo leyendo la evidencia científica. Si ustedes entran, yo sé que es muy técnico, pero si ustedes entran a clinicatrial.gov, ahí están todos los ensayos clínicos publicados. Entonces, yo sé que, recién lo chequeaba, que fase 1 y fase 2 terminaron el 1 de agosto y empezaron en 40.000 voluntarios fase 3. Y estiman terminarla, igual que Pfizer, sobre fin de año. Estos son estimaciones. Estimaciones pueden haber imprevistos, pueden haber una serie de circunstancias que no son variables que podamos manejar. Obviamente que yo no puedo hacer futurología. Sí puedo decir que vamos a seguir el ensayo clínico y que vamos a seguir trabajando como si la vacuna llegara a fin de año. Ojalá que llegue. Y si no llega, seguiremos esperando cualquiera de las 10 vacunas candidatas que en algún momento, esperemos, van a llegar a la finalización y al análisis de la fase 3 para determinar si son seguras y si son eficaces. Bueno, lo importante acá, como decía Iris, y en esto nos transmite cierta tranquilidad que nosotros también podemos transmitir a nuestro público, es que nos quedemos tranquilos antes de anticiparnos y crear el terrorismo, viste, ese que hay en cuanto a la información que por allí puede jugar en contra, ¿no? En la confusión, en el susto y demás. Bueno, esperar, o sea, esto va a ser aprobado si no es aprobado por todos los entes que así lo tienen que hacer, no se aplicará en la Argentina, como usted, como lo decía recién, Iris, como también lo dijo Carla Bisotti, dijo quédense tranquilos, que más allá de que estemos en el proceso de adquirir estas dosis y demás, si esto no está comprobado o no está autorizado por los entes correspondientes, esto no se va a aplicar, o sea, más allá de todo lo que se pueda estar diciendo. Ojalá, bueno, que haga el primer camino hacia la luz, ¿no? Que es lo que uno quiere con respecto a toda esta situación que se vive en el mundo entero, pero bueno, siempre y cuando esté todo autorizado. Un dato no menor, un dato no menor, porque hoy las elecciones en Estados Unidos se están desarrollando, porque por ahí se dice cómo se compra, todavía no se ha comprado nada, pensemos que todo el mundo está detrás de vacunas y son todas negociaciones. El gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, compró toda la producción de la vacuna del laboratorio moderna, toda, pensando que la iba a tener disponible antes del acto eleccionario del día de hoy. Y Moderna no pudo terminar su fase 3 y sin embargo Estados Unidos ya compró toda la producción. Si nosotros quisiéramos comprar vacuna de Moderna, no podemos porque Estados Unidos ya la compró toda. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Las estrategias de compra y demás las manejan a nivel central. Lo que hay que llevar tranquilidad es que Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, el país que sea no va a utilizar una vacuna que no termine su fase 3, que no tenga el análisis de datos correspondientes y las autorizaciones de las entidades regulatorias locales que aseguren que la vacuna es segura y eficaz. Perfecto. Bien, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, así pasaba la jefa del programa provincial de inmunizaciones, la doctora Iris Aguilar.